ah que onda? no te voy a saludar que onda bro? bien tu que onda? bien bien es la primera vez que vengo he visto muchos vestidos bonitos mucha chaqueta que se ha visto maquillaje el pelucas el pelucas o su cabello es muy llamativo es algo que me atrae mucho y este tipo de cosas nos aprendemos mucho que tu vienes más a lo que es del estilo visual que me puedes decir de tu outfit vengo tipo elegante no 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 no